Muy buenas noches, nos preguntamos desde aquí con los payasos, cómo están, cómo se encuentran después de enfrentarse ahora sí que a los perros del mar. Mira, enfrentar a gente de ese renombre, de esa historia, es algo muy grande, pero nosotros también tenemos historia, nosotros también tenemos un legado y estamos siguiéndolo. Somos una tercia que ya lo dieron, se le pone al tú por tú a quien sea, a los más grandes. Creo que se encuentran a un Mr. Águila, a un Damián, a un líder, que fueron parte ahora sí que de los originales perros del mar, creo que de ustedes de igual manera. Así es, y como se dio cuenta a este hermoso público, tenemos las agallas, tenemos los conocimientos y sobre todo la buena actitud para darles en la torre. Vayan, creo que la gente se desentrecó, necesitaba el nombre de payasos. Mira, enfrentándonos en un lugar que nunca habíamos venido, contra los ídolos internacionales y que se dividiera la gente y que en su aniversario luctuoso correaran el nombre de los payasos, es un honor y es un orgullo. Oye, mencionando homenaje al hijo del perro, ¿cuál es ese sentir de ahora sí que de homenajearle? Yo creo que algo muy hermoso para todo el luchador, que pudo tener un acercamiento más íntimo con él, en relación a luchas, en relación a vestidor y todo eso. Al menos nosotros no tuvimos esa dicha, pero lo tenemos acá en la cabeza y en el corazón, porque dio en cada una de sus batallas lo mejor que pudo dar. Podría haber una revancha contra los perros. Pues, mira, primero, hoy queremos dar a conocer a un nuevo atleta, a un joven que está dando todo de sí, porque en este lugar, porque en este estado, la lucha libre se va a llenar. Excalibur. Excalibur, ¿cómo te sientes de estar aquí? Muy honrado por luchar contra ellos, junto con ellos y junto a los perros de mar y estar donde estoy. Así que, aprovechar las oportunidades, ¿no? Estar en las estelares y enfrentarte ahora sí con los braños. Sí, mucha rara la oportunidad y es aprovecharla. Que se viene ahora sí que para los payasos próximamente. Mira, vamos a sumar en todos lados. Hijo de Coco Amarillo, tiene mucha luna recorrida, tiene muchos lugares que ha pisado y ha sido en todos lados. Coco Azul, segundo, es un luchador que tiene mucho nombre, que tiene mucho talento y sobre todo, mucho nombre. Pues, Coco, hasta nos regresamos. Es que es un mensaje para toda esa gente que está viendo por lucha libre. Sele, que es. Que nos sigan, tenemos mucho de qué hablar y síganos en nuestras redes sociales como Hijo de Coco Amarillo y Coco Azul, segundo, y Coco Rojo, segundo. Recuerden, somos los tres payasos, somos los auténticos. Ven cosas diferentes, ven movimientos diferentes y no dejen de seguir a nuestro amigo. Excalibur. Enhorabuena que sigan nosotros. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.